¿Cómo se llama esta mierda? Claymore Ay, no, pues entonces yo voy a atacar con el otro lado Claymore ¿Por qué me trajiste escudo? Cusicho Lo que estábamos plantando últimamente Ay, infeliz Vuelve allá, Tuzo Voy ¡Ah! Hijo de puta Uy, no, que perro mal parido Tuzo, Tuzo Ay, no, que mal parido Estaba aquí ocho Te salieron Te salió justo a tiempo Tú no podías hacer absolutamente nada Qué mal timing tuvimos los tres Sí, definitivamente No, tuvieron muy buen timing ellos Bueno, sí ¡Bash! Marica, yo salí disparando Y justo pasé un poquitico Y el man asomó la cabeza Y me mató, güey Ah, uy, ching ¿Sí o qué? El broadcast A ver, ¿cómo ves? A ver, ¿cómo actúas, güey? ¡Hijo de perra! No lo maté, güey No puedo creerlo, güey ¡Cerd, sálvame, sálvame! ¡Ah, marica! Un perro, güey Sí, pero es que el enviador Casi elimina todo el sonido de fondo Pues vamos a ver Vamos a ver cómo está Ay, ¿es en serio? Hola, manito ¿Y ese SPM? ¿SPM? ¿Qué es un SPM? Tu puta madre ¿Será? ¿Y ese SPM? ¿Eso? ¿Ah? ¿Salió de allá arriba? Sí, sí El pool salió de allá arriba ¡Spawn! Ah, para que veas DXZZXY1 ¿No me hacen spamito? El problema es el famoso Se puede, gringue, se puede No tengo un foco más Se puede, gringue, se puede Solo quedan dos perros ¿Qué pasa? Lo voy a dejar No para que me lo mires El CD-Shop Ah, qué sapo perro ese Tornchón de mierda Míramelo todo Míramelo todo Y el ton también Ah, te me he parido Me lo destruyeron Puesta meter ¿Vale? Queda uno de los enemigos El perro estaba por acá. ¿Seguro? ¿Seguro? No estoy. Seguro. Pues se recuerda que estaba entre pasillos de aduana y objetivo. ¡Muerto, papá! ¡Está partiendo a través de ustedes, negro! ¡Uy, gonorrea! ¡Qué susto! ¿Dónde están? En aduana. En aduana. ¡Estoy recargando! Demolición por pasos activados. ¡Esto sí está feo! ¡Estoy recargando! ¡Vamos allá! ¡Llávame Nico! ¡Ah, perfecto, Nico! ¿Pero alguien aquí? ¡Llávame! ¡Llávame! Creo que puedo entrar a plantar ave, chiquitos. Voy a ver. Todo pareciera indicar. Sí, está ahí todo sellado. Tengo dos conmigo. ¡Auxilio! Estoy dentro. Todo eso, cúbreme. No, perro. Muerto. Son dos, son dos conmigo. Salgo. ¡Buenísima! Me cuelgo. Me giro. Me cuelgo por aquí. Me cuelgo por acá. Me cuelgo por aquí. ¡Hopo de puta! ¡Muerte! ¿A dónde vas, güey? Es que ahí se va. Al otro barrio. ¿A dónde vas? ¡Ah! ¿Quién sigue, hijos de puta? ¡Uuuh! ¡Vencen los atacantes! ¡Buena, Arda! ¡Uff! ¿Cómo viste esa, Nico? Muy buena planta. ¡Ostras! Ven por aquí, por suroeste. Eh, al menos dos. ¡Llipo! ¡Llipo! Pringao. Pringao. Pero no me merezco esa. Muerta Twitch. Sin tu valía. Caeré en picao. Te quedaré solo. ¿Quién, Osa? La puerta está cerrada, Tuzo. Me bronean. Me bronean. ¡Ay! No muere, Gris. ¡Loguita de vida! ¿Quién sale al defectivo? Me bronean. Me bronean. Me bronean. Me bronean. Me bronean, me bronean. Me bronean. Me bronean. Me bronean. Está aquí conmigo, Osa. Ya está adentro, Tébis. Está adentro. ¿Quién es en cuadro? Se puso una escuda asqueroso Buen idiomas Me gustaría haber visto como le cayó encima Ay su puta mamá Cadenas principales Ya andró, ya andró a fuente Entró por ahí Buenísima Juanita, ¿cómo sales en R6? Teye 090 No te lo esperaba, ¿cierto? No te lo esperaba En toda la cara, marico Oiga, sí, se lo puse a comer Y el C4 también ¡Vamos! ¡Esta de puta! ¡Ya hay un piro! ¡Ya hay un piro aquí! Le dio piro por pin 1 Muerto, muerto de baño Buenísima La Dasha estaba por pasillo Y estaba muy tocada Y sigue más tocada todavía hasta ahora Diana creo que ya murió Diana Ah, ya la Dasha estaba en el piso En el piso ¡Qué parido! Él no está conmigo aquí Está conmigo en aduana Me escucha ¿Dónde tú sabes dónde? Por ahí, ¿dónde estás mirando? Le disparó a Echo y me mató a mi Esa arma de torneo es un visaje 20 años ¿Y ya tienes esposa, Nico? ¿Cómo te digo? ¿Aníbal? Aníbal que se casó como a los 15 Uy, ¿verdad? Lleven VP Dios mío, gracias El que no corre, Búbe, la dicen por ahí Tal cual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!